Para convertir en fracción mixta podemos aplicar el método de la división o también el método directo. El directo es así, el que está debajo 7 multiplicado con qué número me acerco al de arriba pero sin pasarme. Por ejemplo 7 por 11, 77. Se pasó. Le bajamos a 10. 7 por 10, 70. Ahora sí no me pasé, así que este 10, bueno el 10 que hemos encontrado viene a ser la parte entera. Luego el que estaba debajo o sea el 7 sigue debajo. Y de 70 para 73 falta 3 y eso viene justo arriba. Respuesta A.